Prehistóricos mastodontes en el rinco, el barbudo Caradagian procura darle la gran paliza al robusto italiano Yamarino, quien con su caliente sangre meridional trata de darle vuelta la tortilla al ruquiente armeño. Las dos moles conmueven el rinco en sus caídas y la efervescente sangre del peninsular se traduce en jocosas situaciones. Al final gana Caradagian y todo el mundo contento.